El orbitador de la misión ExoMarte de la Agencia Espacial Europea y Rusia probó por primera vez y con éxito sus instrumentos en órbita y envió a Tierra sus primeras imágenes del llamado planeta rojo. La calidad de las fotografías de la superficie de Marte enviadas por el Trace Gas Orbiter a más de un mes de haber llegado a ese planeta muestran su gran potencial para las futuras observaciones. El objetivo principal del TGO es hacer un inventario detallado de los gases raros que constituyen menos del 1% del volumen de la atmósfera. El máximo acercamiento de la nave espacial a la superficie marciana fue de 235 kilómetros, volando sobre la región Eves-Chasma junto al norte del sistema de cañones de valles Marineris. Estas imágenes serán las más cercanas que se habrán capturado de la superficie, ya que el orbitador finalmente se ubicará a unos 400 kilómetros de distancia hacia finales de 2017. Notimex.